¿Cómo calcular la potencia consumida en kWh? ¿Cómo calcular la cantidad o el consumo en kWh dependiendo del artefacto eléctrico que tengamos en mente poder analizar? No solamente ello sino también vamos a ir de lleno a poder descifrar paso a paso como leer un recibo de luz que son recibo de luz muy estándar para todos los países y determinar en función al precio unitario de los kWh determinar cómo poder reducir nuestro recibo eléctrico en función al aparato eléctrico que tengamos conectado. Vayamos a la parte técnica paso a paso. Pues bien nuevamente con ustedes el día de hoy vamos a empezar este video muy interesante definiendo algunos conceptos importantes para poder leer un recibo de luz de nuestra energía eléctrica como este por ejemplo en el caso de Perú vamos a definir ciertas magnitudes o parámetros que hay que tener en cuenta para poder leer un recibo que nos llega en casa en función a la potencia que hemos contratado o en función a la cantidad de potencia expresada en kWh del consumo que hemos realizado para ello vamos a definir primero un dispositivo interesante en este caso una lámpara o un foco o una luminaria para mi ejemplo voy a usar una luminaria de 100 watts acá la podemos ver una luminaria de 100 watts de una marca conocida con un voltaje de red de 220 voltios a 100 watts para poder determinar la potencia hay que definir ciertos parámetros o ciertas magnitudes cuando hablamos de potencia estamos hablando de la cantidad de energía que consume una lámpara o un artefacto eléctrico cuando circula una corriente eléctrica a través de él definida por una fuerza electromotriz en este caso para el caso de Perú de 220 voltios el producto de esa intensidad de corriente que circula por el dispositivo o el artefacto eléctrico multiplicada por el voltaje que soporta en este caso 220 voltios definimos la cantidad de potencia que este dispositivo eléctrico o este aparato eléctrico va a consumir cuando hablamos de potencia estamos hablando de la cantidad de watts o watts en este caso 100 watts ok hasta ahí hemos definido el primer concepto de lo que es la potencia cuando hablamos de potencia estamos hablando de watts pero en nuestro recibo nos suele llegar ciertos parámetros como por ejemplo el kilowatt y lo que se conoce también como kilowatt h o kilowatt hora este otro parámetro también se le suele llamar kbh o también se le suele erróneamente conocer como sobre h la verdad que el término más usado es este y debería llamarse o nombrarse de esta manera que lo vamos a ver luego entonces cuando hablamos de la potencia vuelvo a definir estamos hablando de watts o vatios y que es entonces el kb o el kb doble vendría a ser la misma potencia consumida pero expresada en miles de watts cuando hablamos de kb estamos hablando de la misma unidad en miles de watts en otras palabras si yo tengo una lámpara o un foco o una luminaria de 100 watts un foco de 100 watts yo puedo expresar la cantidad de potencia consumida del foco en unidades en kilowatts solamente multiplicándolo por mil o en este caso perdón dividiéndolo entre mil de menos a más multiplico y de más a menos divido en este caso de 100 watts voy a pasarlo a kilowatts son tres unidades y esto vendría a ser 1, 2, 3 es 0.1 kilowatts 100 watts equivale a 0.1 kb doble es decir a 0.1 kilowatts y cuando hablamos de kilowatt hora o kb doble h estamos hablando de la misma potencia consumida en un espacio de tiempo en este caso en una hora esto es lo que vamos a definir luego en el siguiente ejemplo en la parte de acá y por qué yo les voy explicando el kilowatt y el kilowatt hora ¿por qué? porque es lo que vamos a ver luego en nuestro recibo eléctrico en la siguiente sección del video entonces para nuestro ejemplo vamos a hacer uso primero de dos dispositivos eléctricos o de dos aparatos eléctricos en este caso una luminaria de 100 watts tenemos nuestro foco cuya potencia está expresada en 100 watts o 100 vatios como le quieran llamar para nuestro primer ejemplo si este foco o esta lámpara o esta luminaria de 100 watts yo lo tengo encendido tres horas al día tres horas al día puedo convertir este panámetro de potencia de watts a watts hora o kilowatt hora de manera tal de que 100 watts vendría a ser lo mismo que para convertirlo a kilowatt ya hemos dicho acá que vendría a ser 0.1 kilowatts pero esta nomenclatura como que nos confunde porque estamos hablando de kilos el kilo lo vamos a ver al final entonces si yo tengo 100 watts yo puedo definir si yo tengo un foco encendido durante tres horas al día por lo tanto yo puedo decir que el foco tiene un consumo de 100 watts por tres horas un consumo de 300 watts hora 300 watts hora 300 watts hora entonces si el foco yo lo tengo encendido todos los días tres horas desde las 7 de la noche en mi comedor hasta las 10 de la noche tengo tres horas al día la luz encendida de esta lámpara de 100 watts yo tengo un consumo diario de 300 watts hora solamente en ese dispositivo o en ese aparato eléctrico en este caso un foco o una luminaria utiliza un filamento de tuxteno de manera tal de que cuando circula una corriente el filamento de tuxteno se incandece esta es una lámpara incandescente produce calor el flujo de la corriente hace de que el tuxteno se ilumine y produzca luminiscencia y luz ok entonces teniendo esta lámpara durante tres horas al día tengo un consumo de 300 watts hora eso con respecto a un día pero como en nuestro recibo eléctrico estamos hablando de kilowatts hora y es un recibo que se emite cada 30 días entonces tenemos que definir este mismo parámetro llevarlo o multiplicarlo por 30 días que es el formato digamos del consumo mensual estamos hablando de 300 watts hora por 30 días y aquí yo tengo 3 por 3 es 9 y 3 ceros 9 mil watts hora y esto multiplicándolo o en este caso dividiéndolo entre mil puedo obtener el consumo en un mes ¿no? consumo en un mes vendría a ser 9 kilowatts hora este es el parámetro o el valor que nos interesa que nos interesa para solamente este aparato eléctrico en este caso nuestra lámpara de 100 watts en otras palabras para una lámpara de 100 watts que la tengo encendida solamente 3 horas al día durante un mes el consumo de esa lámpara va a ser de 9 kilowatts hora o 9000 watts hora este valor es importante consultarlo o tenerlo en mente porque es teniendo en cuenta este valor voy a poder yo después en mi recibo eléctrico saber cuánto me demanda o cuánto en dinero tengo yo que pagar por tener el foco encendido durante 3 horas al día hasta aquí este primer análisis del foco y que sucede si yo no tengo yo aparte del foco aparte del foco tengo una terma eléctrica y en este caso la terma eléctrica es de ya no es de 100 watts estamos hablando de 1000 watts o 1 kilowatts esta terma en condiciones normales en mi casa por ejemplo yo la tengo encendido dos veces al día es decir dos horas de 6 a 7 de la mañana a la hora que me levanto me ducho y uso la terma el agua caliente la terma y en las noches de igual manera de 7 a 8 en la noche por lo tanto yo tengo que esta terma está calentando el agua durante dos horas al día por lo tanto en un día yo tengo el consumo de 1000 watts por dos horas tengo el consumo de 2000 watts hora y en 30 días tendría cuánto 2000 watts hora por 30 y esto sería 3 por 2 6 2 3 60 mil watts hora para convertirlo a kilowatts los divido entre mil en 30 días el consumo sería de cuánto 1 2 3 de 60 kilowatts hora ¿no? que es bastante en comparación a un foco simple luminiscente que consume 100 watts acá yo tengo una terma que me consume 1000 watts estando prendida o encendida dos horas tengo un consumo de 60 kilowatts hora obviamente el consumo de una terma es mucho mayor que el de una simple lámpara de 100 watts y voy a tener mucho consumo eléctrico y no solamente eléctrico sino también nuestro residuo de luz hasta aquí esta parte del video que estamos ya analizando los términos de potencia el factor del kilowatts y el parámetro kilowatts hora que es lo que nos interesa conocer en nuestro recibo de luz que nos llega mes a mes teniendo en consideración estos dos factores o estos dos ejemplos perdón yo puedo también calcular digamos la cantidad de watts consumidos en horas dependiendo de la cantidad de horas al día de cada uno de mis aparatos eléctricos u electrónicos muy bien saben que la cantidad de watts de cada aparato eléctrico se encuentra en la parte posterior de cada dispositivo eléctrico u electrónico de manera tal de que conociendo la cantidad de vatios yo con estos simples cálculos tanto en la cantidad de horas por día como la cantidad de días al mes que tengo encendido ese aparato yo voy a poder calcular la cantidad de kilowatts hora ya después de la conversión y después ya con el recibo voy a tener el valor exacto de lo que debo pagar en mi recibo de luz ok hasta aquí esta parte ahora si vayamos a la parte más importante que es nuestro nuestro digamos recibo de luz vamos a hacer una referencia técnica respecto a este recibo de luz esto es un recibo de luz de Perú de una compañía eléctrica del sur de acá del Perú no voy a decir el nombre pero ahí está el primer el primer ítem que tener en cuenta es el número de suministro el número de suministro vendría a ser el número por el cual nosotros estamos pagando nuestro recibo de luz en este caso es este este es un recibo antiguo de septiembre del 2017 y el valor acá indica un valor muy elevado en sole de 990.40 soles es un valor elevado para la fecha de septiembre del 2017 y ahí vamos a descifrar por qué sale este valor elevado pero no me interesa el valor elevado me interesa explicarles cada uno de los ítems que voy a explicar y cómo tener en cuenta lo que hemos visto en la sección anterior para poder determinar la cantidad de soles en este caso la moneda peruana que vamos a pagar en nuestro recibo de luz muy bien ahora sí vamos a hacer el análisis de nuestro recibo de luz que nos llega mes a mes para el caso de Perú es esta empresa que es muy conocida aquí en Perú este recibo como voy a repetir de septiembre del 2017 acá tenemos el número por el cual se factura mes a mes en primera instancia hay que tener en cuenta algunos valores interesantes como por ejemplo el tipo de la tarifa en este caso la tarifa es residencial y el sector típico en este caso es un sector el sector 1 que depende mucho de la zona en la cual vivamos o sea por ejemplo una sola zona de un pueblo joven va a tener un sector distinto y obviamente no va a ser residencial y el monto que se va a cobrar va a ser menor en comparación a una zona residencial también tiene que ver mucho el tema de que si nuestro local o nuestro domicilio tiene un este una empresa o también es una fábrica o algo por el estilo del cual se hay que definir a la hora de que se contrata el servicio porque ellos igual constatan de que se trata de un recibo o de una facturación ya no residencial sino también comercial y obviamente el valor y el monto del recibo como tal va a cambiar no es lo mismo un establecimiento comercial el pago de la luz de un establecimiento comercial respecto al pago de un recibo con respecto a una residencia eso tiende a variar obviamente en función al país y a la zona ya sea residencial o un lugar de menos este digamos estatus económico ¿no? entonces acá hay un tema otro tema interesante es la potencia contratada este valor de potencia contratado en este caso equivale a 2.98 kilowatts este valor no es el mismo que hemos calculado en la sección anterior este es un valor este que nos entrega o que contratamos a la empresa eléctrica en función al plan que tenemos en nuestro recibo eléctrico ¿no? este valor de 2.98 kilowatts tiende a variar es lo que contratamos a la empresa pero no necesariamente vamos a consumir este valor puede ser más o menos eso es indiferente ¿no? es una potencia que es la potencia que contratamos a la empresa eléctrica el nivel de tensión de 220 voltios y el medidor en este caso es un medidor trifásico mecánico de 3 kilos ¿no? hay medidores monofásicos en este caso en Perú gran parte de las estructuras eléctricas están en trifásico en provincias hay monofásico recuerdo que hay instalaciones un poco antiguas que no han cambiado al trifásico pero bueno dentro del detalle de consumo aquí viene la parte importante los dos primeros factores o las dos primeras lecturas que vemos acá la lectura actual y la lectura anterior determinan un cierto valor en este caso la lectura actual es 137.609 mientras que la lectura anterior 136.805 la diferencia de ambos de las lecturas da un monto que en este caso es 804.00 si nosotros restamos o hacemos una diferencia esta empresa del Ludo del Sur lo que suele hacer es esta diferencia entre uno y otro valor nos da un monto que vendría a ser el monto del consumo a facturar en otras palabras los 804.00 vendría a ser los 804 kilowatts hora que hemos consumido en todo el mes si nosotros al cálculo que hemos hecho le sumamos todos los aparatos eléctricos que tenemos el televisor digamos la cocina eléctrica el secador de cabello en fin y hacemos el cálculo nos debe dar un valor muy próximo o muy parecido a este valor que es la diferencia entre una lectura anterior y la lectura actual el valor de 804 que él lo determina como 804 kilowatts hora que es la potencia o el consumo a facturar la cantidad de kilowatts hora que hemos consumido en el periodo que se está mostrando en este caso en septiembre del 2017 luego acá hay un tema interesante que es el factor del medidor que es el valor de 1 el factor del medidor vendría a ser un valor que un valor constante que ellos determinan y que digamos que es una constante en este caso es 1 y porque es una constante y que hay que tener en cuenta porque cuando calculamos en este caso cuando calculamos el consumo a facturar en este caso el consumo a facturar es 804 kilowatts hora lo tenemos que multiplicar por el factor del medidor que en este caso es 1 por un valor que es el valor que nos cobra por cada kilowatts hora para determinar el monto es lo que vamos a ver en este momento entonces el factor del medidor en este caso es 1 y obviamente se va a despreciar porque es un cuando vamos a multiplicar por 1 el valor va a ser el mismo y en otro caso 804 por 1 va a ser obviamente 804 kilowatts hora ahora vayamos a los cargos de este mes el cargo el cargo fijo es un valor que ellos nos cobran por la entrega de en este caso el recibo de luz la persona que va a nuestras casas y nos entrega este recibo de luz en este caso vendría a ser el cargo fijo nos están cobrando 2 soles con 53 el mantenimiento y reposición de conexión es un valor de mantenimiento 1.67 y aquí viene la parte importante que es el consumo de energía y el precio unitario eso lo vamos a marcar acá el consumo de energía y por qué lo marco porque es muy importante tenerlo en cuenta el consumo de energía vendría a ser lo que hemos consumido en todo el mes el consumo de energía vendría a ser el precio unitario en este caso es 0.4 0.661 acá 0.4661 que vendría a ser el costo del kilowatt hora este es el factor importante el costo del kilowatt hora entonces si yo multiplico las diferencias de del detalle del consumo del actual con el mes anterior que es 804 por el factor del medidor que es 1 por el costo en soles del kilowatt hora en este caso 0.4661 el consumo de energía cuando vendría a ser vamos a multiplicarlo ahí lo tenemos tenemos 804 que es el monto en kilowatt hora que he consumido lo multiplico por 1 obviamente me da el mismo valor por la cantidad en soles de kilowatt hora lo que cuesta un kilowatt hora 0.4661 y me da un monto de 374 con 74 soles esto vendría a ser mi facturación vendría a ser mi facturación de todo el mes y si yo voy al recibo veo que tengo efectivamente el consumo de energía de 374.74 que es el mismo valor que he calculado acá entonces si voy sumando los cargos fijos el mantenimiento y reposición de conexión el consumo de energía de todo el mes por 804 kilowatt hora que es 374.74 más el alumbrado público que vendría a ser el alumbrado de los postes externos en la calle más un interés compensatorio más el IGB y todo me sale un promedio de 483.37 que es lo que debió haberse pagado en ese instante en ese tiempo en septiembre del 2017 pero para este recibo esta persona tiene una deuda vencida de 507 soles es decir es humoroso sumando los valores me da un total que debió haber pagado mensual de 990.40 es decir el monto total es la suma del periodo actual más lo que debía en este caso 507 vendría a ser 990.40 soles que es un valor muy pero muy elevado el valor real debió haber sido 483.37 pues bien hemos deslizado por completo cómo es que funciona el tema esto del recibo eléctrico pero aquí viene un tema interesante porque yo quisiera saber si yo ya tengo el factor que es por uno más el monto que me cuesta el kilowatt hora yo ya puedo calcular cuánto soles pago en este caso la moneda perdona cuántos soles pago teniendo un foco de 100 watts encendido 3 horas al día durante un mes yo tengo que el consumo de un mes es de 9 kilowatt hora para el caso del foco si yo multiplico 9 kilowatt hora por 0.4661 me da un valor que vamos a calcular en estos momentos 9 kilowatt hora por 1 que es el factor que hemos hablado que obviamente lo despreciamos por 0.4661 me va a dar un valor de 4.19 soles nuestra moneda peruana en este caso es 4.19 soles en otras palabras si yo tengo encendido un foco o una lámpara de 100 watts durante 3 horas al día desde las 7 de la noche a las 10 de la noche durante 30 días durante un mes mi consumo por por tener encendido esa lámpara va a ser en el mes de 4.19 soles algo así de menos un poco más de un dólar y algo 4.19 soles y que sucede con nuestra terma eléctrica de igual manera vayamos al mapa la terma eléctrica está consumiendo 60 kilowatt hora igual manera 60 por 1 por en este caso sería 0.4661 y tengo un consumo de 27 soles .96 .97 en otras palabras si yo tengo la terma de 1000 watts encendida dos veces al día durante dos horas en total al día en 30 días voy a tener que pagar en mi recibo eléctrico 27.97 soles por la terma por haber tenido calentando el agua durante dos horas al día en 30 días ok hasta aquí esta parte del video la verdad que es un video interesante espero que haya sido desagrado y no solamente ello que va a suceder si yo quiero reducir el monto de mi recibo de luz pues obviamente tenemos varias formas de reducir pero en el caso de la terma por ejemplo en el caso de la terma que haría yo podría este el primer punto importante de la terma lo que podría hacer es comprarme una terma de menor cantidad de mililitros o de litros que me pueda brindar la terma si tengo una familia de tres personas mi esposa mi hijo y yo yo puedo tener una terma más pequeña que me consuma una menor cantidad de watts ya no mil watts de repente 800 watts o 600 watts de energía eléctrica y obviamente como es directamente proporcional es una multiplicación horizontal al yo reducir la cantidad en watts ya sea a 800 o a 600 watts obviamente voy a reducir la cantidad de kilowatt hora que voy a poder consumir en la terma esa es por primera en primera instancia lo otro a nivel de la terma es podría ser también reducir la cantidad de horas ya no podría de repente no tenerla dos horas sino una hora al día 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche si yo reduzco la cantidad de horas que tengo encendida la terma ya decía ya sea en este caso ya no de 6 a 7 en la mañana sino de 6 a 6 y media en la mañana y en la noche de 7 a 7 y media solamente una hora voy a reducir a la mitad la cantidad de kilowatt hora obviamente de que está encendida esta terma y obviamente voy a reducir este monto de 27.97 a la mitad algo así de 13.5 soles que voy a consumir en un mes eso es con respecto a la terma y con respecto al foco hay varias alternativas una de ellas es obviamente reducir la cantidad en watts del foco ya no poner un foco de 100 watts sino poner un foco de repente de 60 watts o de 50 watts para reducir a la mitad y eso es uno la segunda es reducir la cantidad de horas al día si tenía encendido la lámpara de 100 watts 3 horas al día ya no las tengo 3 horas al día sino solamente 2 horas o hora y media al día de manera tal de que voy a reducir la cantidad de kilowatts hora que voy a tener en consumo y obviamente voy a reducir la cantidad de soles o mi consumo en mi moneda nacional va a ser reducido porque obviamente estoy reduciendo ya sea la cantidad de horas que tengo encendida la lámpara o la cantidad de watts que estoy consumiendo ese por un lado y la tercera forma de reducir el tema de los watts en un foco vendría a ser obviamente una lámpara ahorradora ojo no estoy promocionando ambas marcas son la misma ambas son de una marca conocida no estoy promocionando ninguna de ellas estoy simplemente dándoles un alcance si yo tengo una lámpara incandescente como en este caso este este foco que incandese es decir circula una corriente el tuxteno se ilumina y produce calor yo y me entrega una potencia de 100 watts con una cierta cantidad de lumens yo de igual manera puedo reemplazar esta lámpara que produce calor y que me consume 100 watts y que me entrega aproximadamente entre 1900 a 1400 lumen es decir la cantidad de luz que me puede emitir yo puedo reemplazar este foco o esta luminaria incandescente por una lámpara ahorradora de la misma marca de repente que me entrega en vez de 100 watts vendrá a entregar me va a consumir solamente 13 watts de potencia y me entrega la misma cantidad de lumens o lumens que le llaman los lumens de 1400 lumen es decir yo puedo reemplazar un foco de 100 watts por un foco ahorrador de igual marca o de otra marca que me entrega la misma cantidad de lumen es decir la misma intensidad de luz pero reduciendo la potencia consumida en vez de consumir 100 watts yo consumo 13 watts y obviamente esta lámpara de 13 watts reemplaza una lámpara de 100 watts y voy a tener más del 90% de ahorro de energía hasta el 90% de ahorro de energía que es bastante obviamente esta cantidad ya no va a ser 9000 si no voy a tener que multiplicar por el monto en este caso por 13 watts y ya no por 100 watts la verdad que es una opción o una alternativa muy interesante hacer uso de las lámparas ahorradoras en este caso es una luz fría existe luz cálida para producir una luz incandescente como esta y la verdad que es una opción muy interesante para poder reducir los costos de nuestro recibo de la luz eléctrica pues bien hasta aquí esta parte de video para mi es una gran satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento si este video te gustó no te olvides de darle like así mismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales Twitter, Facebook web más Pinterest, Instagram obviamente aquí en mi canal de YouTube y también te invito a que te puedas suscribir y no solamente le des like si ya estás suscrito o te estás suscribiendo recién no te olvides de activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo sumo un video aquí en mi canal de YouTube muchas gracias por la atención y para mi vuelvo a repetir es una gran satisfacción tremenda satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología permiso de ciencia y tecnología